Chicos, si ustedes quieren ser saludos y buenos días en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video Y que pasen que me reciben, es un nuevo video, les traigo un nuevo video Este es un nuevo video chicos, de 5 cosas, o bueno, cosas que no sabías que estaban para Minecraft Pocket Edition Realmente chicos, estas son cosas las cuales yo sé de que alguna persona va a conocer más de alguna Pero, pero si ustedes no conocían alguna de estas chicos, déjenla por la parte de la sección de los comentarios Igualmente, déjenme más cosas que no sabían en la sección de los comentarios O alguna cosa que ustedes digan Oh wey, yo descubrí esto Y así hacemos una mini sección de esto Así que una de las primeras cositas que no sabrías Es de que básicamente si tú vienes al agua Evidentemente sabríamos de que tú vas a estar con una específica vida Como de ahogamiento, en el cual si tú no sales a tiempo, pues te vas a comenzar a morir Pero chicos, ustedes pueden hacer una burbuja de agua Por ejemplo, si quieren crear una casa o algo así acá abajo del agua Pues realmente lo único que tienen que hacer ustedes es venir Y poner una torcha cerca de la pared chicos Y podríamos ver de que esto, lo que va a hacer es que va a generar una especie de bola de agua O una burbuja en la cual tú vas a poder respirar por ese momentito chicos Realmente esto, no sabemos si es un bujo o si es algo Pero realmente acá podríamos ver de que si nosotros ponemos antorchas Pues básicamente vamos a poder respirar absolutamente como nuevo Realmente vamos a obtener otra vez toda la vida Y realmente eso está súper genial chicos Para que ustedes lo intenten, para que ustedes lo hagan Cuando estén creando algo por la superficie del suelo Otro sería de que básicamente si nosotros venimos acá Ponemos un shulker y arriba le ponemos algún otro material En este caso pues yo le voy a poner, bueno tendría que ser específicamente arcilla Pero si nosotros la dejamos caer de una cierta altura El shulker va a buggear esto Realmente esto no funciona siempre Acá podríamos ver de que como yo estoy en creativo Pues lo que pasa es básicamente eso Pero si nosotros estuviéramos en supervivencia Pues lo que va a pasar es de que acá Esto lo va, como se va a unificar También esto pasa con la arcilla Acá, bueno esto es gravel Wey, ¿dónde está la arcilla? Realmente chicos no sé dónde está la arcilla Pero esto también pasa con la arcilla Lo que va a pasar es de que básicamente se va a buggear Nosotros si abrimos esto pues lo va a como absorber Y básicamente se va a mirar súper pero súper mega loco Otra cosita básicamente sería chicos de que si nosotros colocamos una cabeza de un creeper Nosotros sabríamos de que estas cabezas se acaban de implementar hace poco Y si nosotros colocamos una cabeza de un creeper encima o al lado de una TNT Lo que va a pasar es de que la cabeza del creeper no va a explotar La cabeza del creeper va a seguir normalmente existiendo Realmente esto es algo que realmente a mí por mi parte me mola Porque realmente es como, bueno Yo siento que tiene cierta como inteligencia Porque realmente si nosotros venimos acá Colocamos esto Pues básicamente lo que va a pasar es de que la cabeza del creeper Va a ser como indestructible Por definirlo así La cabeza del creeper Podríamos ver de que acá sigue En cambio en otros ítems Básicamente lo que pasaría es de que esto desaparecería Cuando esto no desaparece chicos Si nosotros la colocamos enfrente al lado Simplemente no la va a dropear No la va a dar como normalmente Acá podríamos ver de que No la va a desaparecer No chicos ahí podríamos ver la cabeza Pues básicamente acá tendríamos la cabeza chicos En serio está súper genial este truco Realmente con otras cabezas no pasa Y vamos a empezar con el otro Básicamente otro truquito Que básicamente este sería el último chicos Pues básicamente nosotros sabríamos De que el bloque de magma Es un nuevo bloque que se acaba de implementar Y este bloque chino Si nosotros le ponemos cualquier tipo de ítem Encima este ítem no se va a quemar Por ende nosotros pensábamos de que Si, si Willy si se quemaría Y no chicos lo que podríamos hacer nosotros Es un tipo troll Porque si nosotros ponemos esto acá Va a decir la gente Oh wow miren acá paso Y paso por acá vale Y por ejemplo tú puedes hacer una trampa Con esto hacer un camino súper largo Y dile pasa por ahí Y tú calcula que el vato venga Pase y empieza a quemarse Empieza a quemarse Y hasta que muera chicos Esta sería una trampa Súper mega pero mega fácil Y realmente eso sería todo Ahora bien Déjame tú por la parte de la sección De los comentarios ¿Cuál otro truco te sabes tú? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós Adiós Adiós